Me acuerdo cuando murió tu papá. Claro, claro. Y cómo me acompañaste en los momentos más difíciles. Porque fíjate lo que ocurrió. Mi padre muere en un enero de 1995. ¿Paula cuándo muere? En el 92. En el 92. Pero se publicó el libro en el 93. Y tú lo leíste cuando murió tu papá. Exacto. No solo eso, sino que cuando me dicen que mi papá ha muerto, me llevo a Paula, me la llevo conmigo. Me la llevo al hospital. Y leerte era como que me sostenías. Y después le escribí una carta abierta, que no sé cómo llegó a tus manos, contando la experiencia de Paula. Y tú me enviaste una tarjeta. Pues me escribiste esto el 8 de febrero de 1995. Y es cierto, tu padre está dentro de ti. Porque uno lo lleva en la memoria. Cuando tú te miras al espejo, no ves a tu papá, ves. No nada más me veo, sino que me encuentro en la panza. Mi papá hacía una estupidez. Que era, cuando pasaba una mosca, la trataba de agarrar con las manos. Y recuerdo que me dices, los muertos más queridos nunca se van del todo. Y algo, una frase, me parece que es muy poderosa, porque yo no sabía en qué agarrarme, ¿no? Supongo que tú hiciste lo mismo con Paula. Decías que no querías vivir muriendo, ¿no? Claro, pasar el resto de la vida de duelo no se puede. Algo que me sirvió mucho y que a veces se lo repito a otras personas que han perdido a alguien, es esta frase que dijiste, que me escribiste. Tu padre está dentro de ti ahora, lo llevas en la memoria, en los genes y en muchos gestos que tú haces, pero que son suyos. Eso no sabes cómo me ha ayudado. Pero, por eso te preguntaba, cuando te miras al espejo, ¿de repente no ves a tu papá? Sí, tengo ya unas entradas aquí, por ejemplo. No nada más me veo, sino que hay ciertos sentimientos, ciertas cosas que él hacía, que ahora hago yo y que estoy repitiendo, ¿no? ¡Gracias!